Lleva contigo la emoción del fútbol a todas partes. Con la aplicación de América Deportes para celulares y tablets. Resultados en tiempo real, las noticias del campeonato peruano y las ligas y torneos internacionales. Videos de goles, jugadas y bloopers. Y transmisiones en vivo de todos los partidos de la Copa América 2015. Disfruta el fútbol y todos los deportes en tu móvil con la mejor aplicación. América Deportes.